¡Panolito, ve y compra Celton! ¡Que las moscas nos están matando! ¡Escucha y anota! ¡Celton es el envase colorado! ¡Celton! ¡S de zapato! ¡L de elefante y N de energúmeno! ¡Celton! ¡Celton! ¡Colorado, apúrate! Insecticida Celton. Mata más, cuesta menos. ¡Se nota que has estudiado! ¡Se nota que has estudiado!